Dejar de fumar escribiendo Creemos que dejar de fumar necesita ser una experiencia alegre y enriquecedora. La idea es desarrollar una serie de herramientas que nos permitan convertir la desintoxicación del tabaco en un acto de creación. 12 encuentros de 2 horas donde exploraremos nuestra relación con el tabaco y nuestra relación con la escritura. ¿Qué te invitamos a comprobar la eficacia de esta técnica para dejar de fumar y de paso a construir una relación íntima y vibrante con tu escritura? Fumar es mucho más que una adicción. Fumar es una experiencia rica y compleja, llena de vericuetos, nudos de placer y desesperanza, autopistas y tropiezos. Como los fumadores convencidos y apasionados que supimos ser, creemos que dejar de fumar necesita también ser una experiencia alegre y enriquecedora. Por eso y porque no nos gusta sufrir, ni como fumadores ni como no fumadores, es que planeamos este taller. Dejar de fumar escribiendo. El taller. Experimentar. Nunca padecer.